Bueno, hoy les voy a platicar un poquito sobre las variables. Primero, pues, ¿qué son las variables? Pues son... es una representación de un espacio de memoria que nos permite almacenar cosas. Pues la definimos por tipo y por nombre. Bueno, y podemos inicializarla o no. O sea, puedes ponerle un valor al inicio o no. Pues tenemos estos tipos de variables. Para almacenar caracteres, usamos el tipo char. Y pues aquí les pongo unos ejemplitos, ¿no? Tenemos... Para llamar a un carácter en sonos más, usamos comillas simple. Entonces aquí hacemos comillas simple A. Es el carácter A. El 0. Y hay ciertos caracteres especiales que usamos como... Con diagonal invertida, ¿no? Este de aquí es el salto de línea. Y este de aquí es... Comilla doble. Si quieres imprimir una comilla doble, lo escribes como diagonal invertida, comilla doble. Memoria, un byte. Luego tenemos los enteros. Pues tenemos tres tipos de enteros. El short int, el int y el long long. Y aquí van unos ejemplos. La diferencia es esta, la memoria. Y por lo tanto la capacidad, ¿no? O sea, un short int... Almacena números pequeños. Bueno, un short int almacena números pequeños. Un int, pues, un poquito más grande, si un long long, pues, muy grande, ¿no? Desde ahí les puse unos ejemplos para que haga más o menos la capacidad. Para números con punto decimal, utilizamos float y doble. Generalmente usamos doble. El float tiene ciertos problemas, ¿no? Pero, pues, la diferencia igual es la memoria. El float son cuatro bytes y el doble son ocho. Y, bueno, aquí uno de los números más grandes que puedes almacenar en un float es uno por diez a la treinta y ocho. Mientras que en un doble es uno por diez a la trecientos ocho. Entonces, es como mucho más grande, ¿no? Y esto se almacena, pues, unos bytes se usan para guardar el número y otros para guardar el exponente. Y, bueno, tenemos los booleanos que son solamente true y false. Bueno, internamente, todas estas variables se almacenan en binario. ¿Por qué en binario? Pues, porque nos permite representar dos estados, ¿no? Dos valores posibles, los zeros y los unos. Mientras que, físicamente, nuestra computadora tiene dos opciones. Que pase mucha o poca corriente eléctrica. Y eso es lo que... Que pase mucha representa un uno y que pase poco representa un cero. ¿No? Entonces, vamos a ver, pues, qué es la representación en binario. ¿Qué son los números en binario? Decimos, ah, pues, todas las bases de numeración funcionan de manera similar. Nosotros... Nosotros usamos base 10, ¿no? Pues, tenemos 10 dedos. Entonces, este número de aquí, el 5.380, se obtiene al realizar esta suma. El último dígito vale 0. Bueno, es el de menor valor, no las unidades. Entonces, tenemos... 0 por 10 a la 0 más 8 por 10 a la 1 más 3 por 10 a la 2 más 5 por 10 a la 3, ¿no? Entonces... Ay, aquí hay un error. Ajá. Entonces, al expandir esta cosa, pues, obtenemos, pues, este número, como esta suma, ¿no? Y, pues, sí. 5.300 más 380 es 5.380, ¿no? Y, bueno, así funcionan todas las bases de numeración. En binario, este número aquí, es, este... Pues, lo expandimos de la misma forma, ¿no? El primer dígito lo multiplicamos por 2 a la 0, el segundo por 2 a la 1, el tercero por 2 a la 2, y así sucesivamente, ¿no? Y, pues, eliminando los ceros, tenemos esto aquí, que es este número, ¿no? Entonces, así es como pasamos de binario a decimal y, pues, viceversa, ¿no? Si tenemos un número en decimal, podemos, como... como verlo como suma de potencias de 2 y encontramos esta representación en binario, ¿no? Como realizando los pasos. Y, bueno, a partir de eso, pues, ya podemos deducir ciertas propiedades, ¿no? En decimal, cuando nosotros multiplicamos un número por la base, que en este caso es base 10, pues, es lo mismo que agregar un 0, ¿no? Y si dividimos entre la base, pues, también es quitar un 0 o recorrer el punto, ¿no? Pues, lo mismo pasa en binario. Es decir, la base 2, cuando... ¿qué está sonando? Voy a checar. Bueno, en la base 2, cuando nosotros multiplicamos por la base, es lo mismo que agregar un 0 o si dividimos por la base, es lo mismo que quitar un 0. Bueno, ¿y realmente? internamente, en la memoria... ¿qué está sonando? No sé qué suena. Bueno, internamente, las variables se almacenan en binario a través de bytes. Un byte es un conjunto de 8 bits. esto de... esto de... bueno, los enteros se almacenan de esta forma en la memoria. Yo tengo el número 688, que en binario sería este pedacito aquí, del final. El resto de bits se llenan con 0. y... bueno, si nosotros agarramos un número negativo, muchas veces nos dicen, ah, es que si el primer bit es un 0, entonces es positivo, y si el primero es un 1, es negativo. Pero siempre nos dicen solo eso. Y, pues, alguna gente cree que se almacenan internamente de la misma forma, y la única diferencia es el primer bit, y eso es falso. Básicamente, eh... los números se almacenan tal que... pues, la primera parte es todo igual hasta el primer 1. Una vez que ya tienes el primer 1, todo el resto del número va a ser diferente, va a ser esto de... el complemento. Entonces, si había un 1, ahora es un 0. Y si había un 0, ahora es un 1. Así es como se representan los enteros en la memoria. Bueno, para los caracteres, se almacenan igualmente como números en binario. Y bueno, existe el valor ASCII, que es una convención en donde se asocia a cada número un número o un carácter, ¿no? Entonces, aquí tenemos como, por ejemplo, el carácter A lo asociamos con el número 65. Y el... bueno, A mayúscula, ¿no? La Z mayúscula. Ay, aquí los puse al revés. Pero bueno. La Z mayúscula con... con... con el número 90. A minúscula con 97, Z minúscula con 122, ¿no? Entonces, la representación binaria interna de estos números, de estos caracteres, es el mismo que de este número. O sea, internamente se almacenan igual. La diferencia es que el char solo ocupa un byte y el entero ocupa 4, ¿no? Entonces, esto es... así es como se almacena el char A. A mayúscula, ¿no? Internamente. Ah, bueno. Y bueno, en el caso de los booleanos, pues también ocupan 8 bits porque ocupan un byte. Pero pues solo podemos almacenar dos cosas, ¿no? Entonces aquí es un poquillo ineficiente. Pero sí, así es como se almacena la memoria. Bueno, unsignet. El unsignet sirve para... Para... En casos donde vamos a trabajar números muy grandes, podemos aprovecharnos... A ver, si no vamos a trabajar positivos y negativos, si solamente vamos a trabajar positivos o solo negativos, podemos aprovecharnos de... de la representación en binario. Porque si no vamos a hacer los negativos, existe el... el... unsignet que nos permite agarrarnos las representaciones negativas para representar números positivos más grandes, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos este ejemplo. El unsignet longlong A, que es este numerota de aquí, no puede ser representado dentro de un longlong normal, pero sí dentro de un unsignet, ¿no? O sea, te agarras un bit más, el bit del signo. Y bueno, cuando nosotros trabajemos variables, sobre todo en estructuras o en arreglos, muchas veces no vamos a saber exactamente el tamaño de nuestro... de nuestra variable, de nuestro tipo de variable. Entonces, nosotros podemos usar la función sizeof, lo cual nos devuelve cuántos bits utiliza, ¿cuántos bytes utiliza? En este caso, tenemos un entero A y llamamos sizeof A, pero pues como A es una variable de tipo entero, entonces ocupa cuatro bytes, ¿no? O también podemos enviar directamente el tipo de variable que nos interesa, que esto igual puede ser una estructura o A puede ser un arreglo y nos va a imprimir el tamaño de la memoria. Por ejemplo, si A fuera un arreglo de tamaño 100 de enteros, pues nos imprimiría 400, ¿no? Porque son 100 enteros de tamaño 4. Y si en un... Bueno, igual, en una estructura a veces tiene como diferentes los... la cantidad de bytes que utilizan las variables, ¿no? Entonces así podemos calcular fácilmente el tamaño. Y bueno, aquí pasamos al casting. El casting es... Bueno, si vemos más, es un lenguaje muy bonito porque nos da mucha libertad a diferencia de otros. Entonces, nosotros podemos hacer casting muy fácil. ¿Qué es el casting? Básicamente es transformar una variable de un tipo a otro tipo. Para ello, pues solamente tenemos que escribir entre paréntesis el tipo de variable que nos interesa. Por ejemplo, aquí les pongo int a y le iguala un carácter. Pero digo, ok, el carácter a mayúscula conviértelo en un entero y le igualas a la variable a. O bien, en este caso se sobreentiende y lo puedes poner directo sin poner el casting entre paréntesis, ¿no? Pero hay veces donde no. Por ejemplo, si escribes el número 1, el número 1 es un entero, pero a lo mejor tú quieres que sea un long-long, entonces esto de tendrías que poner entre paréntesis long-long 1 para que lo tome como long-long. Y bueno, el resultado de hacer esto, lo único que hace es igualar las representaciones binarias excepto con los booleanos. Los booleanos los transforman a así como se los mostré al inicio, a 0 y 1. Es decir, si tú igualas un número 5 aquí, que sería 1, 0, 1, lo transforma a 1. Pero cuando tú pones, por ejemplo, if 5, lo transforma a esta de aquí y sería true. Y si pones if 0, sería false, o sea, no entra un if. Puedes poner como números y te los transforma automáticamente como true y false, y te hace el casting. en este caso lo que hace es agarrarse las representaciones binarias y como había comentado hace ratito, pues la representación binaria de A la iguala aquí y la lee como un entero. entonces pues había dicho que A es el número 65. Entonces, o sea, el número que guardaría aquí es el 65, ¿no? Bueno, en estos casos pues hay que tener en cuenta que es muy importante los tamaños de las variables que estoy igualando en este caso por ejemplo estoy igualando un char con un entero. Un entero tiene cuatro bytes mientras que un char solo tiene uno. Entonces, si aquí yo igualo, bueno, aquí en este de aquí lo que hice fue igualar un entero a un char entonces nuestro entero tiene cuatro bytes y el otro char tiene uno. Entonces, esto debe pues lo que va a hacer es llenar los primeros tres bytes con ceros con ceros y igualar el último y si queremos si queremos castear una variable de un byte a una de cuatro bytes por ejemplo, lo que va a hacer es solamente igualar el último byte e ignora a los demás. Este código va a imprimir la letra a ya que va a tener o sea, este número de aquí 321 es 256 más 65 pero pero 256 está almacenado en el segundo byte entonces lo va a ignorar y solo se va a agarrar lo que hay representado en el primer byte entonces ese 65 le huele con con los bytes del carácter del carácter C no sé si se entiende eso o no sé va todo bien o oh o 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 Ya que sabemos cómo se almacenan internamente las variables podemos aprovechar para trabajar con los bits porque lo que suele hacer la computadora para mostrarnos en pantalla los bits es transformar entonces muchas veces va a ir como cambiando de binario a caracteres que son los que muestran en pantalla y viceversa, pero pues eso es como muy tardado entonces tú puedes decirle directamente a la computadora que trabaje con los bits internos y igual puedes ir haciendo operaciones con los bits o sea tú ya una vez que ya sabes binario ya puedes ir haciendo un montón de cosas internamente decirle a la computadora agárrate el número así como lo tienes representado por dentro y altera los bits y bueno vamos a ver cinco tipos de operadores de bits de los cuales tres de ellos operan entre dos variables y dos sobre solo una operan bit a bit o sea van operando entre pares de bits y vamos a obtener un resultado y bueno el que es solo una pues pues no no trabaja en pares y bueno yo les recomiendo mucho que que siempre pongan todo entre paréntesis cuando usan operadores de bits esto de bueno si ustedes escriben esto aquí int a a ver no sé si no sé si estoy yendo muy rápido no sé díganme ustedes bueno si está bien si 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 está todo bien ¿seguras? si ok bueno esto esto que dice aquí es uno corrimiento tres menos dos ustedes ¿qué creen que devuelve eso? ¿qué creen que me imprimí en pantalla? creo que eso debería que hacer un dos a la uno pero no estoy seguro sí exacto o sea lo que va a hacer es agarrar el número uno en binario que pues es uno y lo que hace es le va a agregar cierta cantidad de ceros al final entonces eso va a ser si lo escriben así va a agregar tres menos dos ceros entonces va a ser el número uno cero binario y ese número es el número dos entonces lo que me imprimiría en pantalla es el número dos pero muchas veces pues no queremos hacer eso entonces yo recomiendo ponerlo entre paréntesis todo porque si nosotros ponemos un paréntesis entre el uno y el tres o sea antes del uno y después del tres sería sería uno a ver sería bueno el número uno con tres ceros y luego le restas dos y un uno con tres ceros en binario es ocho le restas dos sería seis entonces lo que te imprimiría en pantalla es seis pero pues sí o sea pónganle paréntesis siempre tienen prioridades muy raras los operadores de bit bueno vamos a ver el operador ant lo representamos por por este simbolito aquí y va a operar sobre dos variables bit a bit esto de bueno para cada par de bits esto de devuelvo un uno si los dos bits son uno y devuelve cero en otro caso y aquí tengo la tablita pues vemos que solamente el operador de uno uno o sea un uno con un uno es uno y en todos los demás casos es cero y bueno aquí tenemos trece ant diez me devuelve a ocho ¿no? pues ¿quién es trece en binario? es creo que es ese sí ajá entonces vamos a hacer ant a estos dos ¿cómo lo hacemos? es bit a bit ¿no? entonces el primer bit esto de pues son o sea no son ambos uno el segundo bit tampoco el tercero tampoco y solo el cuarto bit son iguales entonces esto sería igual a esto en binario ¿no? y esto al transformarlo a decimal pues sería pues cero por dos a la cero más cero por dos a la uno más cero por dos a la dos más uno por dos a la tres que es ocho ¿no? entonces por eso es que es esta operación de abuelo ocho bueno el operador or el operador or lo que hace es devolver uno si alguno de los dos bits es uno y cero pues si ninguno de los dos es uno ¿no? si los dos son cero entonces tenemos esto acá la tablita ¿no? y bueno aquí tenemos un ejemplo esto de ¿cómo se ve esto en binario? pues es entonces aquí el bit menos significativo es igual ¿no? y el siguiente bit los dos son ceros el siguiente bit hay un uno el siguiente bit los dos son ceros y el siguiente hay un uno entonces este sería el número y este número pues viene siendo el veintiuno ¿sí? no sé díganme ¿cómo sienten que estoy yendo? una 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 pregunta dime el orilla ¿se puede nacer entre variables bueno entre variables con diferentes tamaños o es solo para el mismo tamaño? no sé seguro creo que creo que tiene que ser en tamaño es que depende creo que te devuelve lo mismo que la primera variable vamos a hacerlo ah ¿qué si ¿qué es ¿qué cuando pasa ¿qué pueden la No, no, no se puede. Creo que él le debe poner al 1LL. Ah, ¿qué razón? A ver, vamos a ver. Es el L. Ah, mira. Mmm... Sí, pues sí. ¿Te va a devolver? Sí, sí puedes. Pero es con enteros. Con... Con este... Float y Google, no. No puedes usar los operadores, ¿no? Pero con... Con enteros, sí. No tiene que ser igual. Pero se ocupa poner el L después de la variable, ¿verdad? Ah, sí. Ahí te voy a explicar eso. Ok. Es que LL significa longLog. Ah, ok, ok, ya. Entonces pones... Ok, ya, ya, ya. Estás haciendo un casting. Porque si te escribes el número 1. El 1 es un entero. A ver, espera. Ahí te voy a determinar los operadores de bits. Y explico eso. Bueno, tenemos el XOR. El XOR se representa con este simbolito. Y opera igual. Bit a bit. Entre dos variables, ¿no? Entonces, para cada par de bits. Devuelve uno si son distintos. Y cero si son iguales, ¿no? Entonces, en este caso... A ver, ¿quién es 9? 9 vendría siendo... Entonces, vamos a tener que el primer bit es igual. Entonces, eso me devuelve cero, ¿no? El segundo bit también es igual, me devuelve cero. El tercer bit tiene son cero y un uno. Estas son distintos, ¿no? Entonces, me devuelve uno. Y el cuarto bit me devuelve cero y un cero, ¿no? Entonces, me devuelve uno. Entonces, este número de aquí... Viene siendo... Cero por dos a la cero. Más cero por dos a la uno. Más uno por dos a la dos. O sea, cuatro. Más uno por dos a la tres, ocho, ¿no? Entonces, cuatro más ocho son dos. Y eso es lo que devuelve el... En este caso, el exor, ¿no? O sea, opera bit a bit entre nuestros dos números, ¿no? Y, bueno, tenemos el corrimiento, que es lo que acabo de hacer. Nuestro corrimiento... Sirve para agregar o quitar bits en una variable. El operador, este de aquí, lo que hace es agregar bits iguales a cero. Al final del número, o sea, vas a agarrar tu número, lo vas a pasar a binario. Y en los bits menos significativos vas a agregar cero. Y los demás se recorren. Y tenemos este otro operador, que lo que hace es quitar bits. Quitar bits. Perdón. Perdón, me preocupiero. La operación... ¿Las operaciones de bit tienen algún tipo de jerarquía o... O ves alguna regla? Porque en ese problema... En el problema de abajo que pones, el de no cinco... Es bit shift right. Uno es... ¿Cómo aplicaría a jerarquía? O sea, ¿qué sería el primero? ¿Los operaciones de bit tienen alguna jerarquía? Pero, ¿en dónde me dijiste que...? Sí tienen, pero no me lo sé. Bien, es que está muy rara. Siempre confundo. Pero, ¿dónde me dijiste que...? ¿Lo que tengo abajo? ¿15, corrimento 1, corrimento 1? Sí, eso. Ah, bueno. Esto es... Sí tienen diferentes prioridades. Pero algunas son muy altas y otras muy bajas. Entonces, como... Pues... No sé, en algún punto dije... No sé, en algún punto dije algo de que... De que se deben usar como paréntesis. Ajá, o sea... Tienes que usar paréntesis en todos lados. Porque... Si escribes esto, por ejemplo... Lo normal es que quieras escribir... 1, corrimento 3... Y al resultado de eso le restas 2. Pero... Resulta que... La resta tiene mayor prioridad que el corrimiento. Entonces, primero se hace la resta... Y luego el corrimiento. Esto... Y pues normalmente... Queríamos que fuera al revés, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo poner paréntesis. En este caso creo que tiene la misma. Entonces, debería ser lineal. Pero bueno... ¿Qué me debe devolver esto? 15... Corrimiento 1... Y luego... Corrimiento al otro lado 1. Bueno... Aquí les puse dos ejemplitos, ¿no? O sea... 3... Le recorro 2 bits a la derecha... O sea... Agrego 2... 2 ceros, ¿no? Entonces... ¿Eso qué va a ser? El 3 es esto, ¿no? Entonces... Agregole 2 ceros... Y nos queda esto. Pero... Resulta que... Esto de aquí... Era 1... Por 2 a la 0... Más 1 por... Por 2 a la 1, ¿no? Entonces, si yo agrego dos ceros... Pues esto va a ser algo así, ¿no? Si son 3... Si son 2, ¿no? Pero... Pues esto es lo mismo... Que lo que teníamos antes... 1 y con 0... Multiplicado por... 2 a la 2, ¿no? O sea... Se suman los exponentes... Entonces... O sea... No sé si ven que... Cuando yo agrego... Una cantidad... K ceros... Pues realmente estoy... Multiplicando por 2 a la K... No sé si... Si ven eso... ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Se entiende? Sí... Y lo mismo... Si... Si yo recorro... Del otro lado... Estoy dividiendo entre 2 a la K... Entonces... Entonces... ¿Qué me debe devolver este código? ¿Aquí abajo? ¿Alguien? No, pues ese... Devuelve el mismo 15, ¿no? Porque primero lo recorres 1... Pero luego lo recorres hacia el otro lado... Mmm... Seguro... ¿12? Ah, no, no... Cuídela... No, me confundí... Está mal... Porque... Primero quitas el 1 1... Y luego lo agregas en 0... Entonces... ¿Debole 14? Sí, exacto... Teníamos este número... Y cuando hacemos esto de aquí... Eso nos va a dejar esto, ¿no? Y si luego... Hacemos esto... Eso nos va a devolver esto, ¿no? Entonces... Teníamos este número de aquí... Y ahora tenemos este... Entonces... Pues de 15 pasa a ser... 7... Y de 7 pasa a ser 14... O sea, no nos devuelve lo mismo... Y bueno, aquí hay unas problemitas... A ver... Quiero que... Y ahorita veamos... Cómo se hace... A ver... Antes... No sé... ¿Queda algo nuevo? De... De lo que vimos? O... ¿O quieren que repita algo? Eh... Se casó otra vez la sintaxis... De... Que es... De los ANDs... Y el OR... Y el... Y el XO... ¿La sintaxis? Este... Ah, ok... Ya... Sí... ¿El AND? Sí... Yo me acuerdo... Ok... El AND era... 1... Cuando ambos eran 1, ¿verdad? Así es... Y el OR era... 1... Cuando ambos... No... Eran 0 cuando ambos eran 0... Ajá... Y el XOR eran 1 cuando eran iguales... Y 0 si eran diferentes, ¿no? No, al revés... Al revés, ok... Si son distintos es 1... Es... XOR es... O... Exclusiva... O sea... Como que... Si uno de los dos... Es... Es 1... Entonces te vuelve 1... Pero es exclusivo... Es decir... Si los dos son 1... Entonces es falso... Es la única diferencia con el OR normal... La última línea de la tablita... Es la diferencia... Ok... No sé... ¿Alguna otra duda? Venga... Algo que quieran... ¿Sobre binario todo bien? O sobre casting... Sí, supongo que todavía... Ok... Bueno... Prendré a dejar que... Intenten... Los problemas... Y ahorita... Tener lavorцев... Y ahorita la segunda parte... E alla vez... Seguimos... Liar... Y... Puede despeBOGPF... Seguimos... Si... Subtale agent. Zed Ok... No sé, me dicen. No sé, me dicen. No sé, me dicen. No sé, igual puedo repetir los operadores. A ver si. O sea, este que está aquí, que es como hacia afuera, agrega bits. Y el que está hacia adentro, quita bits. Entonces, el que hace es quitarle un bit. Gracias. 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 5 Note. 5. Es igual a... 2 elevado a 0. 5 es igual a 4 más 1. Entonces, en binario, eso sería algo así, para. Bueno, esto es 2 elevado a 2, más... 2 elevado a 0, entonces el bit menos significativo es este, el número más chiquito, el exponente 0. Entonces esto aquí en binario, esto es 1 por esto, más 0 por 2 elevado a la 1, más 0 por 1. Entonces el número 5 es 101, y el bit menos significativo, el bit menos significativo es el que acompaña al exponente 0, no sé si se entiende, serían las unidades, el equivalente a las unidades. ¿Por qué dijo que el 17 es un mal ejemplo? Porque está al revés, porque es el mismo número de 8 y al revés. Pero también sería el mismo caso, entonces. ¿Cómo? Lo mismo. Sí, pues sí. Ah, pero sí se entiende, ¿no? Ok, gracias. Gracias. Sí, ok. O sea, lo que vas a hacer es que si tienes... Ajá, si tienes el... Este número en binario, y le haces esto, el resultado va a ser esto. O sea, le quitamos el último uno. ¿Sí? Bueno, creo que... Bueno, creo que... Vamos a cambiar. Chingo. Unísimas. No. No. Sí. No. 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 Gracias. Gracias. Les dejo trabajar, pero no sé si alguien tiene alguna duda mientras los demás trabajan. ¿Algo que no se entendió que quiere que repita? ¿O que no expliqué? ¿Qué significa eso que dice En B-Code ¿En O-O-1? Ajá, que es ¿Es una conmigración de algo? Sí, creo que no les vamos a dar la definición formal todavía pero es esto de una cantidad constante de operaciones es decir que no depende del del tamaño del del número o sea, por ejemplo imprimir un arreglo eso depende de la cantidad de elementos que tenga el arreglo entonces, si tiene esto de 100 elementos pues son 100 operaciones entonces O-O-1 significa esto de cantidad constante de operaciones o sea, que siempre va a ser lo mismo y no depende del tamaño del número los operadores de bits son O-O-1 es decir, a pesar de que tenga muchos bits esto de es constante la cantidad de operaciones que se hacen no sé si me explico van bastante rápido los operadores de bits y siempre van a hacer la misma cantidad de operaciones independientemente de del número que se trabajan no sé si hay una jerarquía ¿se podría decir? ¿cómo? ¿hay una jerarquía? ¿en qué? ¿en el OR y el SORT? no sé si hay una jerarquía la verdad es que si están muy raros bueno, podría verlo ahorita pero ahorita podemos experimentar un poquito pero no sé la verdad porque si están muy raros yo les recomiendo usar paréntesis porque sí es muy común cometer algunos errores pero ahorita los podemos ver a ver qué nos va devolviendo el código pero sí les recomiendo usar paréntesis porque además no solamente quieres una jerarquía entre ellos sino con todas las demás operaciones las de multiplicación las de suma-resta bueno si se entiende entonces lo que era Odebun o sea, constante básicamente le estoy pidiendo esto que está aquí arriba ¿no? algo de este estilo ¿qué? ¿qué? ¿qué tipo de operaciones tengo que hacer como esta de aquí arriba? para determinar esto que está acá abajo o sea, vamos a hacer este de aquí que creo que es el más fácil ¿cómo calcular una potencia de 2? pues básicamente o sea, si nosotros tenemos esto aquí una potencia de 2 en binario se ve de esta forma ¿no? así como una potencia de 10 si hacemos por ejemplo 10 al cubo que es 1000 pues se ve con un 1 y por los ceros así se ve también una potencia de 2 en binario ¿no? entonces para hacer esta esto es lo mismo que 1 corrimiento 7 ajá entonces para calcular una potencia de 2 lo que hacemos es agarrar el 1 que en binario sería solo el 1 y le agregamos 7 ceros al final ¿sí? esta operación es Ode1 es constante ¿sí se entiende lo que les estoy pidiendo? ¿sí se entiende? 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 Gracias. 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 Este, ¿cuándo lo hacían? Es una la respuesta es 11. ¿ 11? 11. 11. Sí, yo también creo que es 11. Sí, sí, sí sé. Media varí eran puberos porque sin ice đểa en lugar Unfortunately No es único pueden decir, no. tener EKIN bear', no, no. Aquí están Geisnerriz, pero sí, 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 sí sé, ¿El segundo lo tiene alguien o el tercero lo llevó? ¿El segundo alguien lo tiene? ¿Estoy yo? ¿Sí? Estoy agregando, en el caso de aplicar sería este, agregar este celo, bueno, perdón. ¿Perdón? En el caso de aplicar sería este, agregar, agregar y quitar celos. Ajá, o sea, vamos a hacer el corriente de bits. O sea, si tenemos, por ejemplo, este número, y queremos multiplicarlo por 2 a la 5, pero lo que vamos a hacer es agregar 5 ceros. Esto en base 2, por 2 elevado a la 5. Esto es igual a, esto de, recorrido 5, 5 espacios. Vamos a pasar con 5 ceros. Entonces, eso es para multiplicar por 2 a la 5. Lo recorremos 5 ceros Y nos queda esto en binario Y pues O sea igual que en base 10 Si nosotros le agregamos 2 ceros Es multiplicar por 100 O por 10 al cuadrado Es igual en binario Multiplicar por 2 a la 5 es agregar 5 ceros Y lo mismo si queremos quitarle Queremos hacer esto Divide entre 2 a la 1 Lo vamos a quitar 1 bit Y nos va a quedar esto Claro, estamos truncando El punto decimal Si, entonces para Para multiplicar por 2 a la k O dividir entre 2 a la k Vamos a recorrer k bit Dejando los corrimientos Bueno, y pues En este caso las potencias de 2 Es un caso particular Ya que O sea Una potencia de 2 2 a la k Es lo mismo que 1 por 2 a la k Entonces Multiplicamos 1 Por una potencia de 2 Por 2 a la k Es lo mismo que agregar Es la cantidad de ceros Es decir, es un caso particular Del problema anterior ¿Alguien ya tiene esta? ¿El siguiente? ¿O la tercera? ¿El H2? No, o sea No, no digan todavía como Pero, ¿alguien ya lo tiene? Este, tengo una hipótesis Ok Continúa Continúa esto de Si la puedes demostrar bien Si no Que tengas una idea Por lo menos Vamos a darle tiempo La segunda pregunta dice La de ¿Cómo calculamos una potencia de 2? La siguiente Ahora vamos a ponerle el número La 3 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 La 4 La 4 La 4 La 3 La 4 Bueno Vamos a repasar Como se Algo tienen En el demorio Las cosas Ajá Este es porque Hacemos binario Podemos almacenar Un número en binario Bueno Ajá Un número en binario Pues era Esta O sea como que agarras el bit Y lo multiplicas Por una potencia de 2 Así 0 por 2 a la 0 Más 1 por 2 a la 1 Más 0 por 2 a la 2 Más 0 por 2 a la 3 Más 0 por 2 a la 3 Más 1 por 2 a la 4 1 por 2 a la 5 1 por 2 a la 6 0 por 2 a la 7 1 por 2 a la 8 Lo transformamos Y así es esto Así es como pasamos De binario a decimal Y decimal a binario Con la operación inversa Luego Aquí les decía Que si multiplicas Por 2 O divididas entre 2 Son los bits Y aquí les muestro Como se almacena Un número Un positivo en binario Y un negativo en binario O sea básicamente El negativo era Como que todos iguales Salvo el último O sea Hasta el primer 1 Y luego era todo el complemento Luego aquí les explicaba Como hacerlo Como se almacenan Los Los caracteres Pero pues no No vamos a hacer caracteres En este momento Y como es el El true y el false Como se almacenan En memoria O sea ya Sabiendo Como funciona Todo esto En memoria Y ya con eso Pueden hacer Los problemitas Estaba bueno Y con los operadores ¿No? No Alineas En el 2004 Yo espero En este momento Yo sería Bueno Sería más o menos Salvo Dos De hecho En el 2004 Ya No I No 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 Yo ya tengo el cuadro, pero no sé. Ok, ok, ok. Sí, creo que yo también. Yo también. Ok, ¿alguien quiere decir cómo hizo la cosa? Sí, yo. Ok, ¿cómo lo hiciste? Se sabe que, ¿cómo se llama? Las potencias son que el beat se aplaza cuando se aumenta. Y sabemos que los beats solo son potencias de dos, entonces solo se debería de mantener un beat encendido. Y ese es igual a un potencia de dos. Ok. O sea, solamente vas a tener un beat encendido, ¿no? Pero, ¿cómo haces para, en una sola operación, saber si solo hay un beat encendido? Sí, creo que tendrías que hacer n y le haces la comparación ant, le aplicas el operador ant a n-1. Ajá, sí. Ajá. Más dificulta es hacer eso que acabas de decir. Es decir, si tenemos el número 16 y le hacemos ant con 15, pues eso nos va a devolver esto de cero, ¿no? No quería escribir aquí, pero Ajá, si tenemos un número así y le hacemos ant con el número anterior el número anterior pues sería este de aquí, ¿no? Entonces, sí se dan cuenta que todos los beats son distintos, ¿no? Y cuando hagamos el ant eso va a ser como todo cero, ¿no? Porque se hace por pares Entonces, si le hacemos ant y el resultado es cero entonces es potencia de dos y en cualquier otro caso pues no hay potencia ¿El 3 todavía? ¿O ya lo saben? Creo que en ese problema nada más hay que hacer n y la comparación igual de ant pero con el entero 1 nada más ¿Con 1? Uy, no, eh No, o sea, por ejemplo, si yo tengo este número O sea, del 3, ¿dices? Ajá, sí O sea, si yo tengo este número Y le hago Y le hago ¿Cuál es tu número? Tengo este número y le hago ant con este otro El resultado va a ser cero, ¿no? O sea, yo quiero que Ah, sí Quiero hacer Si yo les doy este número Quiero Quiero que ustedes me devuelvan este hecho Quiero que me devuelvan esto ¿Qué operaciones tengo que hacer para para encontrar este 1-0-0? ¿Esto puede ser un ant con su negativo? Sí Sí, sí Es eso Mira, sin esto No estoy seguro si es el ant o el or porque ya se me olvidó cuál hacía qué cosa Pero, ajá Según yo se utiliza un ant con 2 con su negativo Este, sí No sé No sé ¿Sí lo ven? ¿Los otros? ¿Qué pasa? Ah, ya, ya Sí O sea, básicamente lo que hacemos es como que todos los bits van a ser iguales hasta el primer uno y de ahí en adelante todos los demás van a ser diferentes Entonces cuando damos el ant pues como que todos los que son diferentes pues se mueren el primer uno va a ser igual y pues todos los demás son cerrados que es lo que que llaman Entonces, bueno en base a eso Sí saben cómo se almacenar menos uno cómo se almacenaría Serían puros unos Así es Sí Y bueno ¿Cómo hacemos esto? Sí ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el 6? jajaja el 6 ¿No es xor con por 0? ¿Puros ceros? Mmm... ¿No ¿Es 1? Gracias. ¿O el XOR con puros unos? Ah, sí, el XOR con puros unos, pero pues acabamos de decir que los unos, o sea, el número menos uno, son puros unos, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues lo que veíamos es como un XOR con el menos uno. O igual, o sea, si quieren que sea como de hasta cierto número de bits, o sea, por ejemplo, solamente los últimos tres bits, pues lo que hacen es como XOR con la siguiente potencia de dos menos uno, o sea, o sea, si solo quieres voltear los últimos tres bits, pero lo que hay ahí, hay, hice muy grande, rayos. Si solo quieres voltear esto de tres bits, lo que hayas es algo así, ¿no? Recorres tres bits al uno, y le restas uno, eso nos va a quedar tres unos, y le haces XOR con... Con un clickear, ¿no? Con tu variable A. Si solo quieres voltear tres bits. Entonces, ¿sí se entiende todo? No sé si quieren repasar algo. ¿Todos los problemas se entienden? Eh, ¿podría volver a explicar el... 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 el 6? Por favor. Y lo que vas a hacer es... Básicamente esto. Es... Tú tienes un número A. Una variable A. Y lo vas a hacer AND... Menos 1. ¿Por qué...? Vamos a ver cómo se almacena. Esto se almacena así. Entonces, vamos a ver cómo se almacena el 1 y el 1. ¿No? ¿No? El 1 se almacena así, ¿no? Como puros ceros. Un montón de ceros. Y el 1. Y el... Menos 1. ¿Cómo se va a almacenar? Pues va a ser como el bit. Va a... Todos los ceros iguales. Hasta el primer 1. Van a ser iguales. Se va a ver 1. ¿No? Va a ser esto así, ¿no? Y el resto de los bits. Va a ser el complemento, ¿no? Entonces van a ser puros 1. Ya que pues tenemos puros ceros. Este es el número... Menos 1. Se va a almacenar de esta forma en binario, ¿no? Pero... Tenemos la tablita de XOR. O sea... No sé si se dan cuenta, pues cuando tenemos un 0 y le hacemos XOR con 1, el resultado es 1. Es decir, si inicialmente teníamos 0 y lo operamos con 1, cambia. Y si era un 1 y le hacemos XOR con 1, también cambia. Sí, eso es observación es como muy importante. Porque... Básicamente, XOR para lo que sirve es para cambiar el valor. O sea, si tú tenías... Si tú tenías algo y le aplicas XOR 1, siempre va a ser lo contrario. ¿Sí? Eso les va a servir en problemas de programación competitiva. O sea, tú tienes un número que representa algo. Solo le aplicas XOR y cambias lo que representa, para que represente lo opuesto. ¿Sí? Sí, pero así se entiende. El resultado sería... A A menos 1. Ya, ok. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Cuál? ¿Cuál, perdón? El 3. El 3... Ah, ok. Pues es que, fíjate. Aquí les mostré... Aquí les mostré... Aquí les mostré... Cómo se almacena un número negativo internamente. Básicamente, los primeros 0 son iguales. Hasta el primer 1. El primer 1 también es igual. Y el resto del número es diferente. Ajá. Entonces, cuando tú hagas AND a estos dos números. O sea... En el de arriba tienes ceros. A ver. Como que al inicio tienes puros ceros, ¿no? Entonces 0, AND 0, es 0. Luego vas a tener... El primer 1 va a ser igual. Entonces, al hacerle AND a estos dos, el resultado es 1. Y te digo que el resto del número va a ser distinto. Entonces, cuando le hagas AND, el resultado va a ser 0, ¿no? Entonces, al... Al aplicarle AND a un número con su negativo. ¿El resultado va a ser el número significativo? No sé si queda claro eso. Entonces, sí, muchas gracias. A mí algo que no me quedó tan claro es, este... ¿Cómo es que estamos representando los negativos con binario, no? No entiendo por qué ese binario se convierte en el negativo. Ah, o sea, es que la computadora... Pero, lógicamente... ¿Cómo? ¿Perdón? O sea, es que la computadora... Tiene que tener una forma de almacenar... Los negativos, ¿no? Entonces, realmente es... Eso que está escrito ahí no es un número negativo, pero... Pues la computadora no tiene una forma de representar los negativos. Entonces, lo que hace es... Agarra otras representaciones... Y te dice, ah, ok. Tenemos 32 bits. Entonces, vamos a... Vamos a representar 2 elevado a 32 números. Pero dice, ah, quiero que unos sean positivos y otros negativos. Entonces, ah, ok. Esto de... De cierta forma, tiene que intentar asignar... Algunas representaciones a los positivos y otras a los negativos. Básicamente es, si empieza con 1... Si el primer bit es 1, es negativo. Y si es 0, es positivo. Y así, de esta forma, como expliqué, es como la almacena. No sé si... Sí, sí, sí se entiende. ¿Queda claro? Sí, ok, ya, ya quedó más claro. Gracias. Ok, bueno. Eso sí está bien, entonces. ¿Para qué va? No. Ah, aquí no les mencioné. Ah, no, sí lo mencioné. Pero no lo escribí. ¿Dónde está? Bueno, o sea, si tú le haces casting, básicamente es esto, ¿no? De que escribes entre paréntesis un tipo de variable para que lo lea, para que se agarre la representación en binario, y esa representación en binario la lea para otra, ¿no? Con los booleanos, sí te va a cambiar la representación. Te la va a volver... Esto de aquí. Entonces, si tú quieres esto de... O sea, es que hay cosas que hacen casting en automático, ¿no? Entonces, si yo pongo algo así... If... Ahí yo tengo int a es igual a 27, ¿no? O sea, este if debería entrar. ¿Por qué? Porque hace un casting. O sea, los if solamente entran si lo que hay adentro es true. Es un valor booleano. Y... Y si hay false, pues no entra, ¿no? Entonces, ¿sí ven por qué debería entrar? ¿Es así? O sea, ¿qué pasa internamente para que entre el... O sea, ¿qué pasa internamente para que entre el... O sea, ¿no? Se eche los bits, ¿no? Bueno, se eche los demás. Solo como queda en uno, entonces, en cuatro. Básicamente, si es cero, es false y en cualquier otro caso es true, entonces pueden abusar un poquito de lenguaje, porque el casteo es esto de, hace casting solo, pero por ejemplo hace ratito que me confundí y escribí esto, siempre tienen que tener mucho cuidado porque el número 1 es un número entero, entonces no hace cast, solo yo puedo hacer esto o sea, si yo escribo 1 corrimiento 40, lo que va a hacer es correr 40 lugares el 1 y eso va a hacer que se pierda un bit y se borre, entonces el resultado va a ser cero pero si lo casteo, el 1 le digo, ok, 1 pero no, no, entonces ya puede recorrer 40 para que no se pierda ese bit o bien, esto es lo mismo que esto, aquí es el cast lo que estás haciendo vamos a ver los apuntadores, no se, como están con los apuntadores sin memoria dinámica vamos a ver los apuntadores, básicamente es esto de una variable que guarda el nombre de una posición de memoria entonces para declararlo vamos a escribir este asterisco antes de la variable así estamos declarando int asterisco p así es como declaramos un apuntador a una variable de tipo int entonces para reservar memoria existe este comando el new que lo que va a hacer es encontrar una posición de memoria esto de del tamaño de lo que tú le estás pidiendo entonces aquí decimos int a es igual a new int lo que va a hacer este new int es encontrarme un espacio de memoria de la cantidad de bytes de la misma cantidad de bytes que una variable de tipo int que sería 4 entonces me va a encontrar 4 bytes libres en memoria consecutivos y lo que va a hacer es como que a la variable a va a ser el nombre de la posición de memoria donde empieza estos 4 bytes si se entiende ok se entiende la definición si parece que si aquí aquí les pongo bueno para acceder para acceder a lo que haya almacenado un apuntador tenemos que usar esto de asterisco justo antes del nombre perdón por el ruido no 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 hemos cambia el lugar bueno para acceder a lo que hay en una posición de memoria Podemos usar un asterisco Antes de un nombre de posición de memoria Eso nos va a decir Primero nos va a leer Qué tipo de variable es Y va a leer como lo que hay en binario ahí Y lo va a representar como esa variable Y el operador opuesto Viene siendo el ant Que yo le doy una variable Y me va a decir en qué posición de memoria Está almacenado Bueno, cuando veamos funciones Esto va a ser muy útil Y en ciertas estructuras de datos Que se verán más adelante De momento no tanto, pero sí Como que es importante Que sepan esto Sobre todo cuando vean ciertos errores Entonces, ¿Ustedes qué creen que va a devolver? Este código Yo creo que va a imprimir 5 Porque primero estamos accediendo a la posición Con el ant Ya después Pero como afuera tenemos el asterisco Estábamos accediendo a su valor Creo Y así es Y bueno Nada más para que vean Lo que pasaría Si se equivocan Que es común Es un error muy común Y escriben esto En lugar de A ver ¿Qué va a pasar si hago esto? ¿Qué va a imprimir? Ahí Ah, ups Ajá ¿Qué me debe de imprimir ese código? Ok Ja Ja Ups Sí ¿Qué me debe de imprimir ese código? O ¿Qué ¿Qué error tiene el código? Ah Creo que ahí el error es de que Que no No estamos como Accediendo a su dirección Antes de llamarlo Ajá Entonces me va a imprimir El nombre de la posición de memoria Y no el valor que está almacenado Entonces cuando hagan eso Les van a imprimir algo de este estilo Es algo que Que pasa Es un error común Pero Pues ¿Para qué más asusten si ven esto? Si es Es un error común Aquí pues Debería ser así ¿No? Ok Y bueno Los apuntadores ¿Por qué en el código que utilizó No Te iba a preguntar ¿Por qué en el código que Que escribió ¿Por qué no Utilizó el operador Ant? ¿Dónde? 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 ¿O sea en qué parte El operador Ant? Ve que en su presentación En el seaut Tenía el ant Y afuera el apuntador Pero su código no No lo requirió Porque esta variable Es del tipo entero Y esta de aquí Es de apuntador En un entero Ya Y A ver Sí Entonces Si tú tienes un entero No puedes acceder Como la memoria A lo que hay En esta posición de memoria Porque no es una posición De memoria Es un entero Ah bueno Tienen la propiedad Muy bonita Que podemos Esto es sumar Números A los apuntadores Y vamos a recorrer Esto de Espacios de memoria Es decir Si nosotros Tenemos una variable Del tipo entero Un apuntador Un entero Un entero Tiene cuatro bytes Entonces Si nosotros Le sumamos uno Al apuntador Se va a recorrer Cuatro bytes En la memoria Y se va a ir Al A la siguiente variable Entonces pues Esto Dices ¿Qué es un arreglo? Un arreglo Viene siendo Un apuntador Al inicio de un bloque De n variables De cierto tipo Entonces No sé si ven esto Claro Si se entiende Es decir El Aquí Vamos a tener Cinco bloques De enteros En la memoria Entonces Como que Si nosotros Agarramos A Y le sumamos dos Entonces Nos vamos a correr Dos bloques Y accedemos A esa posición De memoria Entonces No sé si se ve Claro ¿Qué me debe Imprimir este código? ¿Debería que Imprimir cinco? Sí O sea Básicamente Eso que está Escrito ahí Es lo mismo Que A Corchete Dos Y Bueno Esto tiene Una propiedad Muy curiosa Que si nosotros Declaramos Un arreglo Algo así 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 A ver A ver Si hacemos esto ¿Qué nos va a volver a ir ¿Qué nos va a volver a ir A ver? ¿Qué nos va a volver a ir A ver si se ve A ver si se ve Lo que estoy haciendo? No se refiero a la pantalla Sí Si se ve No Pero ¿Sí saben En qué me va a imprimir el código? Sí Creo que sí Creo que sí Ajá La primera línea Pues está Accediendo El arreglo normal Y en la línea 7 Está accediendo A la posición Con el En el índice 2 Entonces B está apuntando Hacia el 3 En este caso Y lo está Reemplazando Por 100 Ya después Hice el arreglo Y debería que imprimir Ahora 1, 2, 100 4, 5 Según yo Sí Entonces Así es como Vamos a estar usando esto Está muy padre Porque Luego Son bastante útiles Sobre todo En una estructura De matriz Que Que La implementación Que haya Horrible Si no Si no salen Apuntadores Entonces Es como Importante Que lo sepan En algún punto Y creo que Ya es todo Lo que Les puse Nada Algo que quieran ¿Verdad? ¿Alguna duda Que tengan Sobre esto O sobre lo que quieran? Sí O sea Creo que Creo que Sí queda claro Como los Apuntadores Eso me parece No sé ¿Algo que Quieren que les muestre? O Que nadie Quedó claro De todo Ah Bueno Si yo quiero Imprimir un número En binario Como su representación binaria Ustedes ¿Cómo lo harían? ¿Cómo harían Para Para imprimir Este número Ver cómo Cómo se ve Dos bits Creo que Lo que Podemos Hacer Es Este Hacer Un ciclo For Que vaya A partir De cero Hasta el Tamaño Que en este Caso Creo que Nada más Serían dos O sea La longitud Del Número Y por Cada Y por Cada Y Le haríamos Una Comparación Ant Con Este Creo que Ahí le Podemos Hacer una Comparación De tipo Ant Con Con Uno ¿No? E imprimir Este Imprimir A uno O cero Y Else Cero Creo Sí Algo Así Sí Algo Así Pero Estoy Pensando Ok 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 Según Yo Eso La Longitud No es Correcta Lo que Se Podría Hacer Sería Recorrer Hacer Una Correa Al uno Para que Se Le ponga El cero Así Puede Hacer Un Guay El Uno El uno Corrido Al Tamaño De I Ah Sí 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 ¿Y aquí? No Es que Yo estaba Diciendo Que Podemos Poner Un Guay Mientras No Sea Cero Sea Mayor A Cero A Cero ¿Lo Dices Como Con Módulos? Irlo Recorriendo Con Como Está Ahí En Cerca De Land Mientras Hacia Mayor Cero Sí Pero Nomás Con Un Guay Ah Es Lo Mismo Bueno Ah No No Estoy Pasando Vale Voy a Hacer Con Un Guay Ajá Pero Tenemos Que Declar Al I No Porque No Usaríamos I Un Yo Ahí Sería Uno Podríamos Poner El El Recorrer A Pero Fuera De If Al Final Ahí Sería A And Uno Sí, perdón. Pero si te das cuenta que esto lo devolvería al revés, ¿el número? No. A ver. Era simétrico. Ok, el número 10. ¿Te das cuenta que 10 debe ser como 1-0-1-0? Ah, sí. Ah, sí. ¡Gracias! Creo que ya lo que podríamos hacer en vez de hacerle el seout, sería tal vez agregarlo a un string y ya de esa forma nada más imprimirlo al revés. Sí, o sea, es una opción, ¿no? No sé, profe, tengo otra idea. De hecho, ya la hice. Yo programé la función, pero recursiva, la impresión. Primero hago la función, declaro x, se podría decir, adentro de la función. x y adentro le pongo una variable, ¿no? La que es el usuario. De ahí, este, primero pongo si x igual a cero. Entonces, esto ya, este, ¿cómo se va? Ya ahí acaba, este, la función. Este, luego de ahí, este, hago el recursivo. Este de x sobre 2. Y de ahí, imprimo, este, la variable módulo 2. Y ya de ahí, al final vuelvo a retornar. Ok, correcto. Bien, esta noche. ¿Sí ves esto? Igual que, vamos a ver los operadores aquí. Aquí era 10. Sí, es correcto, es correcto. Pero, vamos a ver, por si no, no sé cuándo, pero, no sé si es la próxima semana o dentro de dos o algo así. Bueno, igual quería mostrarles como, pero que es una, no sé si alguna vez han escuchado la expresión máscara de bits. O sea, básicamente es, así. Básicamente es esto de, mediante un, representar mediante un número, un conjunto, ¿ok? Entonces, esto de, mmm, a ver. Si tú, si tú tienes un conjunto, esto de, de n elementos, si ven que existen dos alines subconjuntos, ¿no? Cada, cada elemento tiene dos opciones, estar o no estar en un subconjunto. ¿Sí? Entonces, esto de, tú puedes hacer, como, como una correspondencia entre cada subconjunto, y cada representación binaria. O sea, por ejemplo, tenemos esto de aquí. Tenemos esto de aquí. ¿Sí? ¿Sí? Este conjunto. O sea, tiene tres elementos, ¿no? Entonces, si llevo esto de aquí, puedo hacer que corresponda con este subconjunto. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando trabajamos con, con conjuntos, podemos representarlo en binario, pero este de aquí es un número. En este caso es el número cinco, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer una función, muchas veces puedes, o sea, que trabaje con subconjuntos. Muchas veces puedes esto de, usar números, y trabajar con los bits de ese número, ¿no? Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer eso, ¿no? Por ejemplo, si yo te doy este conjunto, te puedo borrar. No, no. Cuando, 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 cuando... No, caso, si yo te doy este, no. Entonces, yo no te lo he asado por mucho tiempo realmente. Pero Ajá, cuando tienen Problemas de este tipo y quieren Como probar todos los subconjuntos posibles Pueden ir tirando Esto de todos los números Por ejemplo, con un for Ajá, si yo quiero imprimir Si yo quisiera imprimir todos los subconjuntos posibles Pues lo puedo hacer Con operadores de bits Algo así No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Pueden imprimir todos los subconjuntos? ¿Si ven por qué? A ver Vamos a hacer chiquita la... ¿Si lo ven los demás? O sea, lo que estoy haciendo es como que Me estoy agarrando todas las representaciones en binario Entre el El 0 y el 7 Y cada una de esas representaciones en binario Se le corresponde con nuestro conjunto Por los bits que tienen sendidos Entonces es una forma usual de atacar problemas Por fuerza abrupta Y por ejemplo, si yo quiero juntar dos soluciones En una máscara de bits Solo tendría que hacer el operador ant No sé si me explico O si quiero agarrar la intersección de los dos subconjuntos Sería con el operador ant No, perdón La intersección es con el operador ant Y la unión con el operador por Y literal, un solo número representa eso En lugar de llevar como muchas variables ¿Sí? ¿Te le pregunté? ¿Mano? ¿Cómo se sabe que existe 8? ¿Es por 2 a la 3? Sí Porque n es igual a 3 Porque cada elemento tiene las opciones Estar o no estar en nuestro conjunto Entonces va a ser como 2 por 2 por 2 O 2 por 3 ¿Sí? Sí Bueno.. Bueno, esto del... Creo que짓高 O ¿Bello es Bell Las lístras